Escríbeme en el cielo, si alguna vez me necesitas iré, ya lo verás. No consigo olvidar, aunque lo intento, mi manera de ser se me metió. Dentro, tan dentro de mi castor, vivo impregnada en tu dolor. Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo, y así sabré que donde quiera que estés todavía hay alguna cosa mía. Desafiando el tiempo, está contigo y te obliga a pensar todo en mí. Si los latidos de tu corazón siguen diciendo que no. Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo, y así sabré que donde quiera que estés no me olvidas. Afila el lapicero, escríbeme en el cielo, si alguna vez me necesitas iré, ya lo verás. Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo, y así sabré que donde quiera que estés todavía hay alguna cosa mía.